Vienes si vayipa Ya que te encuentres Ya que te encuentres Bailando otra vez Ya que te encuentres Bailando otra vez Delante de la gente No hablan inglés 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 Vamos a hablar inglés, vamos a hablar inglés, vamos a hablar inglés, vamos a hablar inglés O tú me respetas, me parto un pie, o tú me respetas, me parto un pie ¡Ah! ¡Se metió! ¡Francila Antigua! ¡Francila Antigua, carajo! ¡Francila Antigua! ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es eso?